Este es uno de esos temas donde les pedimos primero, antes de detallar qué fue lo que pasó, mirar la imagen que viene a continuación. Ocurrió en el barrio Sajonia de Asunción, vean, un vehículo aparece, cruza la calle a una velocidad tremenda, luego en la otra imagen ya se puede ver cómo concluyó el tema. El vehículo tumbó el portón de una vivienda, ingresa con una violencia impresionante y se queda un poco antes de la construcción de la vivienda. Nadie entendía, en las casas por lo menos una mujer, que salió a mirar qué es, qué pudo haber producido semejante ruido. Elvio, ¿quién fue el protagonista? ¿Qué fue lo que pasó según se detalla? Hay explicaciones para eso, tenemos que hablar. Esto pasaba en el barrio Sajonia esta madrugada, cuando la familia, la dueña de casa de víctima, esto que pasó, escuchaban un ruido tremendo. Cuando este vehículo pierde el control, estaba transitando por la avenida Colón, con destino a la costanera sur, y la alta velocidad, estamos viendo allí, hay que sumarle, el consumo de bebidas alcohólicas hizo que terminara ingresando a esa casa contra el portón y luego quedándose incrustado cerca de un poste de hormigón que construyeron allí dentro del patio los dueños de casa. Dentro estaba una pareja que intentó huir del lugar, pero fue retenida por las víctimas que rápidamente salieron al patio a ver qué estaba pasando, incluso recibieron la agresión de parte de este hombre que es un militar de rango, vice sargento primero, se llama Felipe Daniel Pintos, tiene 28 años, presta servicios en el comando de ingeniería del ejército. Se mostró bastante agresivo, además de haber protagonizado el accidente y este perjuicio a esta familia, también se sumó la mujer que estaba con él a la agresión a los dueños de casa, y es más, hay que decir que la víctima quedó con cortes en la cabeza porque hubo este enfrentamiento, esta agresión por parte de estas personas que estaban alcoholizadas, no querían entender razones, al principio dijeron que iban a arreglar o enmendar el daño que causaron, sin embargo, los dueños de casa le dijeron que no podían retirarse sin que llegara la policía. Eso hizo que se enojaran más en el estado en el que estaban y terminaran golpeando a los dueños de casa. Afortunadamente un policía se encontraba cerca, fue llamado e intervino en este hecho. Quedaron obviamente detenidos ambos.